¡Los Ruggies! ¡Los Ruggies! ¡Cuállate wey! ¡Montá, mamá, Jesús! ¡Una play ruta, los Ruggies! ¡Uuuuh! 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 ¡Cállate! 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 ¡Ya me haces! ¡Los Ruggies! ¡Los Ruggies! ¡Los Ruggies! ¡Los Ruggies! ¡Los Ruggies! ¡Muchas Ruggies! ¡Una perra, los Ruggies! ¡Y una perra, los Ruggies! ¡Sguiture ! ¡Ah, es que no! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el escándalo por fantastico! si que la gente no abierta las sillas esto es un espectáculo no se molesten por favor que la gente no abierta las sillas es un espectáculo ¡Ah, el payaso rodado! ¡Está mordiendo la saca! ¡Cochinó! ¡Cochinó! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Una porra para el referee! ¡Una porra para el referee! ¡Azú! 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 ¡Ya cerrado el encuentro! ¡Venga! ¡Por favor! ¡No, abiertelo así ya, por favor! ¡Ramón! 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 ¡Di el escándalo que aparece, madanza azul! ¡Azú! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Están mordiendo aquí! ¡Ahorita! ¡Ya lo llenamos, hombre! ¡Ey, escándalo! ¡Ey, escándalo! ¡México! 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 ¡El payaso! ¡México! 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 está aquí en el lazo de la bandera, por favor, que le accedan aquí. Lucario Sancho. ¡Ah! ¡Es un árbitro! ¡Rajerí! Mira, me está haciendo manito al puerco. ¡Ay, manito al puerco, manita a vaca! ¡Es así! ¡Ni tu mamá te la van a querer referir! ¡Es la voz! ¡Bio! ¡Técnico! 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 ¡Decnico! ¡Técnico! ¡Obras, sobras! ¡Sigue a su madre, perro! ¡Bajad la música, bajad la música! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tololache! ¡Por favor! ¡Vaya, son justos! ¡Pero,ero,ero! ¡Señor! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Cero música! ¡Cero música, por favor! ¡Cero música! 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 ¡Cero ¡Date con tu madre y los cuerquitos! ¡Pincha, referee! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Refereí, tuviste! ¡Refereí, por favor, ponte las pilas! ¡Les quita lo que te pagamos! ¡El referee, que me hace que es de los rudos! ¡Está comprado una porra, referee! ¡Eso, pelea de hombres! ¡Uno contra uno! ¡Uno! ¡Supame! ¡Uno, dos y tres! ¡Mirad los técnicos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡El bien trunció! ¡El mal perdió! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Muchas gracias! ¡Es una pelea en particular! ¡Técnicos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Tenricos, nada! ¡Escándalo, pierde! ¡Escándalo se termina! ¡Me estoy a poner orden, Martienda! ¡Me estoy a poner orden! ¡Mira! ¡Me estoy ganando bien! ¡Me está ganando bien! ¡Me está ganando bien! ¡Me está ganando bien! ¡Me está ganando bien! ¡Qué te parece! ¡Me está ganando bien! ¡Me está ganando bien! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Cantadre, caballero, sin tu máscara! ¡Ale, empieza aquí! ¡Escándalo! 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 ¡Vete a chingar tu madre, güey! ¡No sal, pinche collón! ¡No me ganaste! ¡Quieres un mano a mano ahorita! ¡Es más! ¡Máscara con cagamellera ahorita! ¡Sí, referi! ¡Si no hay que pinche la ambiscordia! ¡Lucha estelar! ¡Cabellera contra Páscara! ¡Escándalo! ¡Contra Vengador Azteca! ¡Vengador! 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 ¡ ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Pincho rápido, pendejo! ¿Por qué cuesta sacarlo, güey? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!